Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo de Porque Quiero. Qué pena de la demora, que la Pascase tiene un problemita de internet. Entonces estamos saliendo con un celular y no queríamos que no quedara grabada la charla de hoy. Como siempre, antes de dejarlos con la charla de hoy, varias cositas. La primera, invitarlos a lo que tenemos en Lo de Porque Quiero la próxima semana. El martes 14 va a estar Daniel Suárez, es humanista, audiovisual y calamar, con copias, remixes, copyright y el mito de la originalidad. Y el día jueves 16 va a estar Daniel Jaramillo, que es director de Plantas y Mariposas de la Trinidad, con Ciudad de Mariposas. Ambas son en Victoria Regia, en el Parque del Poblado. Como estamos en La Pascasia y volvimos a La Pascasia, después de un mes que hubo unos problemas de comunicación, el jueves 23 volvemos a estar aquí en La Pascasia. Va a estar Carlos Andrés Franco, que es profesional de proyectos especiales de Ruta N, con Paraque una Medellín innovadora. Eso es lo que vamos a tener de nuevo en La Pascasia el jueves 23, dentro de 15 días. Y también, pues, los que no han visto la ficha, porque lo voy a decir, porque el lobby Porque Quiero está hecho con flores de papel. Mandaron la fotografía y con eso hicimos el afiche. Pero, bueno, también recordar que el lobby Porque Quiero y el aporte voluntario, pasan dos tarros, uno con las calcomanías nuevas de Lodoy para que se las lleven, y el otro es el aporte voluntario con el que se sostiene el evento. Y, bueno, sin más, entonces, tenemos por aquí a Fernando Jaramillo, con más allá del azul y el rosa. Hablemos de diversidad sexual y identidades de género. Muchas gracias, hombre, y bienvenido. Un aplauso para vos. Los de atrás me escuchan, pues, para no tener que usar el micrófono. Si alguien en algún momento no está oyendo bien, hay un micrófono a disposición para que lo usemos. Me da un escándalo y ya yo lo prendo. Una presentación breve. Soy Fernando Jaramillo, estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, y tengo una mezcla extraña de carreras porque, además, soy diseñador de vestuario. Todo el mundo dice que hay un politólogo estudiando diseño de modas. Tienen mucha relación porque, al fin de cuentas, el vestuario es un mecanismo de control social. A todos nos empiezan a catalogar por cómo te vestís. Por ejemplo, algo que aprendí en un viaje hace poco a presentar una ponencia en Madrid, y es, vos sos un individuo, el que se puede vestir como le dé la reverenda gana. Vos acá salís, incluso hoy, les muestro. Un hombre normal heterosexual, que tenga que cumplir unos cánones de lo que es la hombría, no se vestiría así. Cuando iba caminando para la universidad, más de una volteaba como que, pues, ¿este qué tiene puesto? Desde ahí empieza uno a mirar que la sociedad está llena de estereotipos, como los que aparecen detrás de las sillas en los que muchos están sentados. Porque esos estereotipos no se los impone uno, se los impone la sociedad a partir de esas ideas falsas que se crea de lo que debería ser. Lo que vamos a conversar, porque no quiero que sea como yo vengo a hablarles y ustedes escuchan, sino que sea una conversación, es de diversidad, de identidades de género. No vengo a presentarles el superproyecto de investigación, una nueva teoría de estudios de género, a defender los derechos de la diversidad, no. Lo que quiero es que aprovechar este tipo de espacios para generar discusión, para generar debates, para que estos temas, a partir de esas pequeñas transformaciones del diálogo con los individuos, empiecen a generar grandes cambios. Entonces, primero, les voy a hablar de la primera vez, pero no de mi primer vez sexual. Eso es íntimo. Les voy a hablar de mi primera vez en una discoteca gay. Cuando empecé todo mi proceso de descubrimiento y de aceptarme como un hombre homosexual. Porque, voy a empezar por acá, porque obviamente desde el principio tenía unas etiquetas que me imponía a la sociedad unas falsas ideas de lo que eran las personas homosexuales, las lesbianas o las personas trans. Eso influyó en mi manera de salir del clóset y en que siguiera reproduciendo ciertos estereotipos. La primera vez que fui a una discoteca gay, yo tenía 18 años, recién cumplidos, estaba estrenando la cédula. Fui al cumpleaños de un amigo que se le notaba la pluma. Entonces, desde antes se sabía, no, este man es gay, pero que no nos vean juntos, porque entonces a mí también me van a decir que soy gay. Y como que no, pues, tengo que seguir siendo el niño de la casa. Fuimos a una discoteca en Itagüí, un municipio al sur del área metropolitana y que tiene una amplia gama de servicios para la comunidad LGBTI. Entramos y lo primero que veo son dos hombres bailando. A mí me encanta bailar, pero dos hombres bailando, eso es como raro. Yo quiero bailar, pero con un hombre, entonces quién hace el papel de mujer, entonces yo como lo cojo. Entonces yo era sentado observando. Después, llegaron dos travestis. Yo no llame a robar, me atracaron. Aquí quedó mi célula, mi celular, yo quedo a decir en mi casa, porque en mi casa obviamente no sabían que estaban en una discoteca gay. Entonces yo como les iba a decir, no, me atracaron un par de travestis en Itagüí. Sí, ¿y usted por qué estaba por allá? Esas etiquetas vienen de un pensamiento según el cual la sociedad normal, ideal, pretende que el hombre, el pecho peludo, el macho cabrío, es heterosexual. Y tiene que demostrar sombría ante todo. Y la mujer es sumisa, la que lava la ropita, la que se encarga de despachar al marido, y solamente sirve para una cosa, producir hijos. Si no sirve para eso, no está cumpliendo su papel de mujer. Incluso, algo que pasó hace poquito, no sé si conocen la puya, una sección del Espectador que lo que hace es generar polémica a partir de sus columnas, sacó un especial sobre transexuales y transgéneros en Colombia. Muchas de los comentarios negativos de mujeres heterosexuales que se inscriben dentro de ese canon heteronormado, decían, eso es una aberración, eso no puede ser considerado mujer, porque no puede tener hijos. Las mismas mujeres se encargan de reproducir ese estereotipo de que ser mujer es tener hijos, para el contábil. ¿Cierto? La salida del clóset. Ya hacía varios años yendo a discotecas gays, normal. Un día estaba sentado en el comedor de mi casa, estudiando. Tengo un hermano mayor, es gay. Entonces a él le tocó todo el drama. No, eso fue porque el papá no estuvo presente, es que no lo cuidábamos desde chiquito, eso fue por mimarlo tanto. Entonces para mí fue mucho más fácil. Un día llegó mi mamá, Fernando, ¿usted qué es? ¿Cómo que qué soy? Que sí, pues, ¿a usted qué le gusta? Yo, ah, por esto, yo soy bisexual. Me gusta la cosa, tengo ahí la pluma, pero sigo con las mujeres. Porque el bisexual está visto como más aceptado, porque sigue teniendo una relación con mujeres. Entonces, revuelquese con quien le dé la gana, pues, por allá que nadie lo vea, pero si va a salir a la calle con una amiguita. No va a salir con un man porque, qué van a decir en la calle, qué van a decir sus tías, ¿cierto? Entonces esos estereotipos generan que muchas personas no salgan del clóset. O que salgan del clóset como bisexuales. Incluso, ¿no? Yo en la universidad, ¿no? Yo soy bisexual, andaba con la bandera bisexual en la mano. Otro amigo, ¿qué? No, es que yo también soy bisexual. No, ¿qué? Ya después los dos nos dimos cuenta que éramos maricas. Amorísimos. ¿Qué pasa? En la sociedad tenemos una manía impresionante de tener que nombrar las cosas. Si no sabemos identificarlas y meterlas dentro de un moldecito, eso es una aberración. Ya se acabó el mundo, ¿qué vamos a hacer? Esto es una enfermedad, nos van a matar a todos. El castrochavismo, pues, y la biología de género, que los heterosexuales presentes, supuestamente, según la biología de género, después de esta charla salen maricas. Entonces, es una necesidad de catalogar y encasillar bajo ciertas etiquetas, como las que aparecen en las sillas, que lo que hacen es normalizar y regular un cuerpo, de controlar la forma de relacionamiento de las personas y de tenerlas a otras relegadas en el olvido. Ahora, lo que nos importa. La diversidad sexual, la identidad de género. Este gráfico me parece la cosa más espectacular del mundo porque es súper claro. O sea, todo el mundo la entiende. Primero, ¿qué es la identidad? La identidad de género es vos cómo te reconoces y cómo querés que la gente te reconozca. Vos cómo te sentís, cómo te identificás. Que puede ser como mujer, genderqueer, que es todo lo que tiene que ver con las trans, trans, transexuales, transgénero, travestis, transformistas, drag queens, etc. O como hombre. Luego viene la expresión del género, que es la forma en la que yo exteriorizo mi identidad. Es decir, cómo me he visto, cómo actúo en la sociedad, porque se supone que las niñas tienen que actuar de una manera y los niños tienen que actuar de otra manera. Si no, se está rompiendo el status quo. Es decir, los niños tienen que jugar fútbol. Las niñas tienen que jugar a la mamacita y ser la profesora. Si no, ese niño llévelo al médico, llévelo al psicólogo, o vaya donde el cura, porque alguna cosa rara está pasando. Luego sigue el sexo biológico. Creo que es claro. Es lo que tenemos entre las piernas, que comúnmente es el elemento que nos diferencia a todos y es por el que te cataloga. Entonces está lo que es ser hembra, las mujeres, hombres, con vulva, los machos, que tienen un falo, y los intersexuales, que tienen unas características que no permiten definirlo dentro de ninguno de los dos extremos. Y la orientación sexual, que es ¿Quién es mi objeto de deseo y de filiación emocional, romántica, etc., etc.? Que entonces pueden ser heterosexuales, bisexuales, asexuales, pansexuales, homosexuales o lesbianas. ¿Qué pasa? Cuando se habla de diversidad sexual, identidades de género, todo es maricada. Todo es homosexualidad, todo es pluma. Cuando hay una amalgama de cosas que caben dentro de esa categoría, pero que por desinformación y por miedo, todo se reúne en lo más común o visible y aceptado actualmente, que es la homosexualidad. Yo tranquilamente podía caminar con mi novio en un centro comercial, cogidos de la mano, y ya no nos hacían tanto escándalo. Pero vos vas al centro, ves a una chica trans en barbacoas que le toca ejercer la prostitución y es el escándalo más grande del mundo. Y lo más particular de esa zona es en un lado de la calle todos los negocios de implementos y artículos para las iglesias y en la otra calle todos los prostíbulos con las trans afuera, la mujer superfemenina con la voz que te dice ¿entonces qué? Entonces, ¿qué pasa? Desde esas categorías, nuestro sistema sexo genérico nos impone un binarismo. Es decir, o sos mujer, o sos macho, pero definitivo. No puedes quedar en el intermedio. Todo ese espectro entre los dos límites que queda lo que sufre es violencia, estigmas y discriminación. Por eso la charla se llama Más allá del azul y el rosa, Más allá del macho y la hembra. Es mirar qué hay en el intermedio. En la actualidad hay muchas formas de expresión de género. Pues los andrógenos, los queer, ¿qué más? Los travestis. Todas esas nuevas formas que han tratado de salir a la luz pública, que siempre han existido, pero que por la ilusión utópica del mundo conservador, capitalista, que tenemos que producir para seguir produciendo y producimos gente para que produzca, nos ha llevado a que solamente son hombres y mujeres. Ahora, todo eso se deriva del género. ¿Qué es el género? El género es una construcción social de cómo vos te identificas ante los demás y que de cierta manera va a determinar cómo te relacionas con los otros. Entonces, el género se convierte en una forma de vida, en un modo de una construcción social de la realidad, lo cual determina vos cómo vas a ser y poder existir dentro de un espacio. se crea y se mide a partir del sujeto que quiere y cómo quiere que los otros lo reconozcan. Al ser una construcción social y cultural refleja unas relaciones de poder determinadas que moldean el desarrollo de los individuos de la sociedad. En castellano es en cada cultura, en cada contexto histórico, en cada país se crean unos imaginarios colectivos de qué es ser mujer y qué es ser hombre. Esos constructos se denominan como género y a partir del género es que empezamos a clasificar qué es lo que importa, que tu género sea el que va de acorde con tu parte genital. Es decir, que seas heterosexual, que seas un niño con pene, una niña con vagina. Porque dentro de la ideología de género las mujeres con pene no existen, los hombres con vagina no existen. Pero en la realidad fáctica por montones. Ayer, casualmente, cuando estaba preparando esta charla conversación exposición hablaba con mi amiga la lisiada Valeria y me mandó algo que les llegó a WhatsApp que se llama la tabla para indicadores de masculinidad de la Asociación Mundial de Machos Culiones. Es decir, cómo medir la masculinidad de los males que se meten con cualquier vieja con tal de que sea vieja que tenga tetas y bajinas. A partir de la identidad de género, a partir de lo que se supone que debe ser un hombre macho de pecho peludo, el de las novelas mexicanas que va a salvar a la doncella, se catalogaban las formas y los niveles de masculinidad. El macho comprobado en temas de deporte es el que le gusta el fútbol, el boxeo y el básqueto. Particularmente en Medellín y creo que en Latinoamérica, el fútbol se ha convertido en un mecanismo verificador de la verdad del nivel de heterosexualidad y virilidad del hombre. Es decir, a todo hombre macho le gusta el fútbol, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Tengo amigos gays remaricas que les encanta ir al estadio. Entonces, esto se cae. Pero entonces, si les gusta el fútbol, el boxeo y el básquet es un macho comprobado. Si les gusta el golf, el tenis, el polo, uno ya empieza como a sospechar, esto está como muy delicadito, como tirando para el lado que no es. Entonces, son tendencias soplavientos. Si es así, super fit, super fitness, ir al gimnasio, de trotar, vamos a hacer aeróbicos, y uno, derechas, no sé qué, y el spinning. Perdió el tiempo, ya es más marica que en saque. Pero, la loca arrebatada es la que le gusta el patinaje sobre ella. Porque el hombre heterosexual no puede saber bailar, no puede tener la delicadeza de los movimientos del patinaje o de la gimnasia. Si hace eso, perdón la expresión, pero es lo común, es super cacor. Eso es una aberración y eso hay que limpiarlo pues de eso que no lo vean. Ahora, estamos en un bar, pasemos, al nivel de masculinidad según las bebidas. Macho, varón y el masculino, le gusta el tequila, el pisco, el ron, el vodka, el jagger, y en un contexto como es de nosotros, el guaro. ya se hizo el examen de próstata como si eso no fuera necesario para todos los hombres. Eso es una cosa solamente para maricas. Les gusta el vino y el chintoni. Y los raritos, los cocteles con jugo de fruta. Toman reds. Toman reds. considero súper raritos porque a mí me encantan los cocteles. Y una reds. Incluso muchas veces voy a un bar heterosexual, ve qué cervezas tenés, tal, 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 me das una reds, porfas, para pedir una reds. Sí, tú me gustas las reds. Ahora, cuando eres homosexual, hay ciertos estereotipos que la sociedad tiene y que cuando le cuentas a tus amigos que tienes pareja, te hacen ciertas preguntas como esta. Esto es de mariquismo juvenil, para los que no lo conocen, búsquenlo en Facebook y en Instagram, es un ilustrador que lo que hace es una crítica al machito moderno. Y es una forma de resaltar esas formas de homofobia que la gente normaliza. Como que te pregunten quién es mujer, quién es el nombre de la relación. O que te pregunten, ves que vos sos como gay, entonces eres menos hombre. ¿Por qué soy menos hombre? Yo me considero hombre, pero me gustan los hombres. Que no, es que entonces como eres gay, vas a ser súper delicado y vas a tratar de feminizarte y vas a usar tacones y yo, no, me parecen bonitos los tacones, sí, pero no para usarlos todos los días. Todos los días no. Post data. Cuando me gradué de diseñador, fuimos a rompear al Yeras, me pegué en la súper borrachera y terminé caminando por la 10 y rompeando en tacones. Eso lo que hace es como reproducir de cierta manera el estereotipo, pero también es una forma de decirle a la gente, ve, él sigue siendo hombre, pero usa tacones. En la India hay muchos hombres heterosexuales que utilizan tacones y no porque sean femeninos, sino porque el tacón tiene un estatus de elegancia. Entonces, es como cambian esos estereotipos de cultura en cultura. Esto es súper común y más en mi caso porque soy diseñador de modas, entonces me dicen, no, es que vos tenés que saber eso, vos tenés que saber maquillar y peinar. Más de una vez me ha tocado en clase, en la universidad, como que fe, era hacerme una trenza. Yo como, pues yo, qué puta poja, era hacer una trenza. Pero es que vos sos marica, y yo, y pues yo no nací con el chip acá de peluquero. Y donde me hubiera gustado eso, pues hubiera estudiado y no tiene nada de mal. Pero creen que por el hecho de ser homosexual, ya tienes todo un libro de recetario, de mascarillas, cómo peinarte, cómo actuar, cómo maquillar. No. La ideología de género. Dice, oiga, doyme, usted quiere que Samuel se vuelva mariquita, ¿por qué deja que juegue con muñecas? Porque en realidad no soy tu esposa. ¿Cómo que no es mi esposa? Entonces, ¿quién se supone que es? El miedo de los conservadores. La ideología de género. Según las iglesias cristianas y evangélicas y muchos grupos de ultraderecha, la ideología de género fue implantada por la ONU para controlar a los países subdesarrollados. La ideología de género es una estupidez. Según eso, las niñas, si juegan con carros, se vuelven lesbianas. mi amiga la lisiada, Valeria, jugó con carros la mayoría de su infancia porque el papá quería un niño, pero tuvo una niña, igual les llevaba regalos de niño, y un niño en esa edad no identifica que esto es de niño, que esto es de niña, que esto es de hembra, que esto es de macho. Uno juega con lo que se le aparezca, pero desde la ideología de género, desde ahí, o desde que en las escuelas se le diga, ven, es que existe algo que se llama diversidad sexual, es que existe algo que se llama identidad de género. Según la ideología de género, desde ahí, vos estás manipulando a los niños para que se vuelvan homosexuales y hagan del mundo un mundo castrochavista. Lo más común. Yo creo que a muchos de los homosexuales nos ha pasado. Llegas donde tu mejor amigo, heterosexual, pecho peludo que juega a fútbol, parce, es que te tengo que contar algo. ¿Qué? Si yo soy gay. No, ya vos te quiero mucho, hemos sido amigos muchos años, para mí no me van a echar los perros. Pues donde me gustara si hubiera echar los perros hace años, pues. Pero eso piensan y para muchos es, no, entonces mejor, no, vamos a salir, que van a decir de mí, no, las viejas que están detrás de mí me van a mirar y este ya se está volviendo como boniquiado, se le está saliendo la maricada por andar con vos. Esos son estereotipos que tiene la gente sobre el género. Todo esto se relaciona desde el mundo de la política, que es donde me muevo, con algo que se llaman las emociones políticas. Las emociones políticas son esos sentimientos que hacen que la gente se movilice o actúe de cierta manera. las personas que acabaron de llegar se quieren por acá todavía hay sillas disponibles, pueden pasar, no hay problema, pero con una condición, nos comparten y nos dicen que di etiqueta les tocó atrás. Tienes coger sin mirar. Tenemos una pluma y un raro, pero está muy bien. Entonces, ¿qué es la repugnancia? Luego de la revolución sexual de los 70, los 60, en los 80, más o menos, se empezó a generar como cierto sentimiento de asco hacia las personas homosexuales. Primero, porque ponían en jaque la virilidad, que es tan débil que, porque uno usa falda allá, la virilidad se derrumbó por completo. Entonces, esa idea de un hombre penetrado por un hombre genera repugnancia por dos cosas. Primero, porque es la cantidad de fluidos sexuales que la saligua, el sudor, el semen, la cosa pegajosa, asquerosa. Y segundo, porque es que en el acto sexual uno de los dos hombres está reproduciendo el papel de la mujer. entonces representa la fragilidad y la debilidad que dentro de un sistema heteronormado y patriarcal no puede existir. Porque es que el hombre siempre es el papá de la casa y el que tiene que guiar la casa. No puede ser el punto débil. Entonces, la repugnancia hace referencia a eso. La idea de no penetrabilidad es una frontera sagrada contra lo pegajoso, lo viscoso y la muerte. Por eso es que se generó la idea de que los homosexuales son enfermos y que de lejitos porque nos contagian. Pues ahorita voy y toco a un policía heterosexual y me va a decir que lo marica. Supuestamente. Entonces, dentro de todo este recorrido que llevo desde hace como cinco años que he venido leyendo e investigando sobre el tema de diversidad sexual he tenido varias transformaciones. Primero me interesé por el lado de los movimientos sociales, las luchas sociales, la reivindicación del movimiento LGBTI. Después pasé a mirar cómo se generaban esos estereotipos y falsas representaciones acerca de la diversidad sexual y últimamente estoy metido con el cuento de las personas trans. ¿Por qué? dentro del movimiento LGBTI son las peorcitas, las abandonadas. Si bien en los disturbios del 28 de junio del 69 en Nueva York, perdón, en Stonewall, que desde ahí se celebra el Día del Orgullo Gay, el 28, dos personas que fueron las que empezaron la lucha de reivindicación por los derechos de las personas LGBTI y diversas son estas dos personas travestis que mucha gente no conoce, que son Silvia Rivera y Marcia Johnson. Fueron personas trans que lo que buscaban decirle a todo el mundo, incluso a las maricas, porque dentro del mismo combo de maricas hay discriminación, usted es pluma, usted como que mejor no, esa marica charra de lejitos. si desde nosotros empezamos a discriminar estamos jodidos. Entonces, estas dos mujeres lo que hicieron fue tratar de luchar por la igualdad, por la inclusión y por los derechos de toda la población LGBTI. Pero, ¿qué pasaba? Cuando eran luchas generales, sí, todos apoyábamos, llevábamos en combo, pero cuando eran luchas a favor de los derechos de las personas trans, lesbianas, gays, bisexuales, cinco, trans y ya. Mientras las trans siempre prestan ese apoyo para visibilizar todo lo que tenga que ver con diversidad sexual, porque eso sí, marcha del 28 de junio que no empiece con una trans mostrando las tetas, no es marcha. Entonces, el lío de los tránsitos no es lío en el sentido de que transitar es un problema entonces no haga eso, sino es todos los problemas que tienen y que conllevan las personas por transitar. Las personas, en la sociedad exige unas definiciones de identidades de género legibles y legítimas, lo que les decía desde el principio. Esa cosa intermedia no me sirve, definase. ¿Usted qué va a hacer, hombre o mujer? ¿Marica o lesbiana? Y si es marica y lesbiana, que no se le note la pluma. Venga mariquita, pero sea machito. Y venga lesbianita, pero sea femenina. Eso de machorra o la pluma, eso no puede existir. Pero, ¿qué pasa? Las personas trans lo que hacen es romper ese esencialismo, esa idea de que todo se debe alinear perfectamente, los planetas del universo crearon un ser perfecto que es hombre heterosexual, mujer heterosexual. Las trans lo que hacen es, venga, es que yo no soy así, yo no encajo en ese molde, rompamos el molde, y lo que hacen es generar una ruptura en ese continuo del sexo, género, identidad, deseo y placer. Entonces, es el hombre que se siente una persona transexual, entonces se convierte en mujer, ¿cierto? Ese es su género y su identidad de género. pero resulta que le gustan las mujeres, entonces ya es una mujer trans que es lesbiana y ahí se empieza a complicar la cosa. Por eso, algo que quiero que les quede como de aprendizaje, enseñanza de hoy es no etiquetemos. El hecho de que vos seas trans, travesi, prostituta, lo que sea, a mí no me importa. Yo puedo aspirar a cualquier cargo sin que me tengan que decir, B, es que este trabajo es solamente para gays. ¿Por qué? O B, es que este trabajo es solamente para personas heterosexuales. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene llenarnos de etiqueta, de estereotipar, de tratar de encajar a la gente en esos moldes que nos hemos creado o que nos han creado desde la sociedad? ¿Qué son las trans? Esta definición me parece la cosa, perdón aquí con el error de horografía, me parece la cosa más bonita del mundo. Las trans son una subjetividad en tránsito con una posición política en las fronteras. O sea, lo que hace es transgredir y subvertir el orden de lo normal y cumplen tres características. Una que es tránsito, dos, transformación y tres, transgresión. ¿En qué momento dejé yo de sentir miedo por las trans o las travestis? Cuando empecé a salir a rompear con mis amigos, tuve dos amigos que empezaron ese proceso de exploración y se volvieron travestis. Pero es que las travestis son arrabaleras, ladronas, pelionas, eso es lo peor del mundo. Y sí. Pero, ¿qué pasa? Se han puesto a pensar por qué son así. Porque las trans travestis, entre ellas generan un círculo familiar de cercanía muy fuerte y tienen una mamá trans que es la que les enseña todo el proceso de treparse, es decir, dejar su rol de hombre y montarse en los tacones y todo eso conlleva un proceso de el tramoce, es decir, de disimular su parte genital masculina, el maquillaje y el vestido y cómo actuar como mujer. ¿Todo eso? Pues que me hiciste acordar que yo no he contado porque yo soy yo soy en Calle 9 también, en Calle 9 permitimos que entre cualquiera y había lo que estás diciendo, yo no sabía que era tan así, pero nosotros en una época tuvimos un problema y era que iban dos combos trans y eran enemigos y había ciertos momentos donde esos se ponía, o sea, uno tenía que interceder y todo, pues como ir, tranquilizar a un lado de la cosa, decirle a los otros que se tranquilizaran porque son muy violentos, pues son, se ponen demasiado violentos, entonces, los que atendían el bar a veces no sabían, era nuevo, lo que sea, entonces todos asustados lo llamaban a uno y ellos ya ya lo conocían a uno, ambos combos, entonces, pero tocaba interceder y como ustedes, quédense a este lado del bar, ustedes quédense a este, tranquilos, es Calle 9, el A, si no van a armar aquí pelea, pues yo no sé si eso por fuera, pero se hacía, o sea, se notaba la tensión entre los dos combos, pero no sabía que era por lo que estaban haciendo. entonces eso va muy ligado a eso, se crean esos nichos familiares, entonces yo defiendo los míos, te metes con un hijo mío y yo como mamá fiera leona voy y lo defiendo. yo pienso que también debemos hacer un ejercicio que es que tú ahorita que empieces hablando sobre el tema de los estereotipos y esto que se pone ahorita en conversación responde también al estereotipo, ¿cierto? porque por ejemplo muchos de nosotros también debemos conocer trans que son totalmente lo contrario, ¿cierto? incluso entre ellas mismas hay diferencias, no necesariamente sean travestis, lo que hay bueno, ya no sé si tú lo explicarás, el tema transexual, el tema, recuerdo que... Espera, no me acabe la charla, espera, salva. Yo pienso que decir que las travestis son violentas, es asumir que las personas que somos homosexuales también tenemos que asumir el tema de los estereotipos que el común de las personas piensan sobre nosotros, porque vuelvo y retomo la idea, hay muchas trans que son profesionales, ahorita vemos cada vez más seguidos trans profesionales, súper delicadas y súper temerosas de esas otras trans. Yo trabajo, soy representante del Fondo Mundial para VIH y tenemos varios líderes trans. Muchas de nuestras líderes trans no van a barbacoa porque saben que en barbacoa las cascas, ¿cierto? por el tema territorial, un poco por lo que tú hablas. Pero también empezar a nosotros a trabajar ese tema estereotipo, no todas las travestis o violentas. Voy a hacer una aclaración ahí chiquitica y te doy la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Termino pues como con mi idea. ¿Por qué son violentas? Les preguntaba ahorita. Y es que una chica trans sale de la habitación donde vive a la tienda y el primer obstáculo que se supone que es el que la debería cuidar es el policía que la ataca. Sale a la otra cuadra y es el gamín que la mata. Entonces, nos hemos puesto a pensar si nosotros ayudamos a que ellas sean violentas a reproducir ese estereotipo. Hemos llegado a tal punto de decir, no, es que ella me va a matar. Entonces, la miro feo y me alejo de ella. Les voy a hacer un paréntesis. Me pasas el libro, porfa. Les quiero leer una cosita chiquitica para que analicemos ese tema de las violencias y la peligrosidad de las trans. Porque, como dices vos, hay muchas trans que no aplican a ese estereotipo. Y ahí es donde yo digo por qué perdí el miedo de las personas trans. Mi hermano tiene una chica trans amiga se llama Saori que literal fue la que me enseñó sobre todo lo que sé y lo que me enamoró del mundo de las personas trans. Y Saori es una chica trans, activista, política en Bogotá. Viví con ella cuatro meses. La cosa más amable del mundo. Lo peor era cuando a las cinco de la mañana llegaba y te decía Fernando. Ya, dentro del ladrón. Les voy a leer algo. Este libro se llama Los travestis y conoclastas del género. Es una tesis, una investigación que se hizo en Medellín más o menos en el 97 sobre personas travestis. Y la introducción, la primera parte que encuentran es el testimonio de una persona trans que se llama Viviana y dice a usted que comienza a leer este libro quiero decirle algo. Por favor, entienda y acepte. Viviana no es un ser excepcional, pero es un travesti que quiere su ser. Ama su trabajo, disfruta su maquillaje, vive, lucha como todos ustedes. Siente el calor de una familia, sufre cuando le hacen daño y quiere salir adelante. Pero al igual que los otros travestis, necesita de su ayuda. Queremos que nos entiendan, que no nos miren como monstruos. De verdad reconocemos que como todo ser humano tenemos nuestros errores, pero por el hecho de ser travestis no dejamos de sentir y luchar por un espacio en la sociedad, pues queremos sentirnos más sociables y más ciudadanos. Paréntesis, porque es que las personas trans son catalogadas ciudadanos de segunda categoría. Ellos no pueden acceder a salud, no pueden acceder a participación política, por un simple hecho mínimo, porque en la cédula aparece otra letra diferente con la que ella se identifica. Hoy, en nombre de todos los travestis, quiero pedirle una tregua. Cuando nos vea, no se burle, no nos haga daño. Trate de acercarse a nosotros. Trátenos y descubra la persona que hay en cada uno de nosotros. Acéptenos. Así como nosotros hemos tolerado tantos años de discriminación, exclusión, violencia y burlas. Ahí les dejo la tarea. Ustedes han aportado a que eso se reproduzca. ¿Tú crees? Los conceptos, como el concepto, sexo, estereotílico, categoría, son constructos que nosotros no podemos organizarlos porque al final estos surgen de la necesidad de los seres humanos de organizar la información. Sí, o sea, los seres humanos tenemos un fin de información y para simplificarla necesitamos organizarla en categorías que nos permitan identificar y organizar el mundo. Así como dividimos en marítulos, ¿sabes? Entonces, decir que no puede existir las categorías que ya es que no puede existir las categorías. Ah, porque tú venías hablando de introducir con eso y yo estaba aquí, no, pero no se puede llevar. ¿Qué es lo que pasa? Exacto. No se puede llegar a satanizar eso, porque... Para tener la idea de que... Perdón. Y el tema de sexo género. Yo trabajo en salud, soy epidemióloga. Para un epidemióloga hay muchísimas entidades en salud que están ya con el sexo. Así, con sexo, hombre, mujer, que usted tiene que respierta. Porque el hecho de ser hombre lo pone con mayor riesgo, por ejemplo, para nuestras rivalidades. Así tú cambies todo lo que se ve con fuera. El hecho de tu genética masculina te hace tener una probabilidad de riesgo diferencial en ciertas enfermedades. Por ende, cuando en una ubicación de salud te preguntan por tu sexo, no te están transgrediendo tu género. te están preguntando tu sexo porque es que necesitas saber para determinar el mejor tratamiento, riesgo que tienes y demás. Entonces, sí se requiere que la categoría sexo siga existiendo. Porque en temas de salud, definitivamente, uno encuentra muy diferencial la mortalidad y la mortalidad por sexo. que también la pueden contar porque es diferente, pero que no está bien que se analice uno, es que como es el sexo y entonces no quiere entender qué es el género, no, es que son cosas diferentes, hay que entender esa diferencia y la utilidad que tiene cada una de estas clasificaciones depende de dónde se está atacando y si se aplica de la persona. Y el tercer concepto que es representación social es muy parecido al tema de clasificación, o sea, los seres humanos convivimos socialmente y a partir de ahí generamos representaciones sociales de las cosas de las cuales surgen los estereotipos y quitar, o sea, el tema de vamos a eliminar los estereotipos y no es posible, o sea, no podemos vivir sin categorías, no somos capaces de organizar y no necesitar. Lo que hay que hacer es deconstruir esos estereotipos y tal vez reconstruirlos otra vez hacia otra forma de entender esas categorías que no conlleven un prejuicio, es decir, que no hagan un prejuicio y ni siquiera prejuicio, que no conlleven un prejuicio negativo porque uno siempre hace prejuicio. Entonces yo te vine aquí y digo, ay, qué chico es tan bonito, se atreve a poner ese arete, ese debe ser un bacán. ¿Sí ven que? Es un prejuicio y es un prejuicio positivo. Entonces no es que... Es que es eliminar como la carga negativa de... Sí, exacto, o sea que el prejuicio es malo, el estereotipo es malo. No, es cómo lo estamos usando y qué podemos modificar en él para que la aceptación de ciertos grupos cuyo estereotipo va a ser negativo pase en ese... es lo que podemos transformar. ¿Qué vas a decir? Pues una cosa cortita. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice la chica también con lo que me abrime. Y el problema de no operar es que se usa como un mecanismo de control y de poder para diferenciarlo de los otros a los que no se sabe. Entonces, obviamente, la categoría siempre va a resistir, pero la idea es que podamos no operar las cosas sin que tenga más poder una que la otra, pero sin que el hecho de que una oferta tiene que tener gastos que están sin nombrando o dos menos o un excluido no sé, no donado y está el número. Entonces, retomando todo esto, hay una teoría que es la teoría queer, desde la cual los individuos, cada cual puede denominarse y nombrarse según su autorreconocimiento. Es una teoría que ha sido muy utilizada por las personas trans, pero yo desde el mundo de la ciencia política le veo un problema muy grande y es eso de las categorías porque yo no, yo papá de Estado que tengo que atender ante las necesidades de un montón de gente. Yo intento hablar con el micrófono. Sí, con el ruido. Sí, con el lodo. Chancos. Se prende de eso de ahí. Pase, prendelo, unirlo otra vez. Sí, me escuchan. Dale, yo como papá de Estado obviamente necesito catalogar a la gente, obviamente necesito clasificar a la gente porque no puedo llegar a atender a partir de políticas públicas una política pública específica para ese individuo que tiene estas características, otra política pública para ellos dos, otra política pública para los que están atrás porque casi no me escuchan. Obviamente las categorías son importantes, pero en concordancia con lo que decías vos es mirar cómo se pueden transformar esas denominaciones de manera tal que no transgreda con la identificación de ninguno de esos individuos que se reconocen dentro de esa categoría. Por ejemplo, la T, o sea, las trans, son, como decías vos, un universo completamente inmenso. Están las personas transgénero que son aquellas que viven su cotidianidad como el rol opuesto al que se les ha sido asignado desde su genética. Es decir, yo, Fernando Jaramillo, a partir de mañana decido llamarme Fernanda y vivo mi vida como Fernanda, me visto como mujer, actúo como mujer, pero no intervengo mi parte genital, solamente estoy alterando mi parte genérica, mi rol de género, ¿cierto? Seguimos al siguiente paso de esa transformación y son las personas transexuales, que son aquellas que viven toda su vida con el rol de género opuestos al que se les ha sido asignado y que además de eso lo que hacen es intervenir su parte genética. Es decir, yo, que era Fernando, me convertí en Fernando pero tenía pene, mañana voy y me opero, me quito el pene, me hago una vaginoplastia y me pongo senos. Hago una transformación completa de mi sexo para poder alinear mi identidad de género con mi expresión de género y mi cuerpo, ¿cierto? Y las personas travestis son las que hacen el hecho de transformarse, de transvestirse ocasionalmente. Es decir, hoy yo quise venir vestida a la pascacia como Fernanda, pero mañana voy a la universidad como Fernando. Hizo algo solamente ocasional. ¿Y qué cumplen estas tres características? El tránsito, la transformación y la transgresión. El tránsito es precisamente esa posibilidad de jugar entre los dos géneros. Es que hoy soy súper femenino pero mañana soy súper masculino y estoy ahí todavía como en el intermedio de no definirme y que eso lo hacen porque es una opción de vida, ¿cierto? Está la transformación porque el hecho de ser trans implica que tú crees todo un personaje para demostrar y exteriorizar tu identidad de género. De ahí es donde viene la teoría performativa del género. El género es una reproducción de estereotipos a partir del personaje que yo creo y cómo lo interiorizo primero y lo vendo a los demás para que me reconozcan como esa identidad. Y por último la transgresión porque lo que hace es romper el molde por completo. O sea, es una indefinición dentro del sistema. Ya para ir como terminando la parte de sin etiquetas. Obviamente las categorías son importantes para organizar, para entender el mundo, para atender a partir de políticas públicas, pero que esas categorías no sean determinantes para el relacionamiento con las personas. ¿Cierto? La orientación sexual a la identidad de género no determina las capacidades del individuo. Lo importante es dejar poco a poco los estereotipos y prejuicios, arriesgarse y abrir la mente a lo desconocido, lo raro, lo abyecto, tratar de cambiar la realidad desde las pequeñas acciones y basar las realidades en el respeto. ¿Por qué no es la tolerancia? La tolerancia es ellos dos hallados. Hay que los dos son una pareja heterosexual, no sé si sí, no sé si no, pero desde ahí estoy catalogándolos porque están juntos, son heterosexuales, no es que yo soy marica, entonces ustedes, pues ya, yo me voy para acá con el combo de maricas, esa es la tolerancia. Ni usted se mete conmigo ni yo me meto con usted. El respeto es, yo los acepto, los reconozco y soy capaz de incluirlos y relacionarme con ustedes. Eso es lo que yo quiero que al menos les quede de enseñanza esta noche. Primero, no etiquetar al todo el mundo sin conocerlo, de decirle porque eso se viste raro entonces es super marica, porque esta niña tiene el pelo corto entonces es lesbiana, porque este tipo tiene tacones, no, entonces es una travesa y me va a atracar. ¿Cierto? Cambiar ese tipo de conceptos y concepciones negativas que se tienen sobre la sexualidad, sobre las identidades de género y que aportemos desde las pequeñas acciones? Como que ves a alguien que está hablando mal de las personas trágicas como que pues vení, son personas al fin de cuentas, lo que aparecía en el resumen que los convocó hoy a cabo. No olvidemos que a pesar de las diferencias de color, de identidad, de género, lo que sea, todos somos humanos, todos somos personas, todos nos vamos a morir algún día. Entonces es eso, volvamos a transformar desde esas relaciones de atrevernos a relacionarnos con lo desconocido. Por último, el videito, porfa, es una cosa, el video tiene un título horrible que gente bruta, pero no opino eso. ¿Qué pasa? Cuando se tiende a hablar de o de sexualidad, de orientaciones sexuales, en el video se reconoce dos problemas. Primero, que nos hemos escuchado. Y segundo, el desconocimiento. Ese desconocimiento es fruto del miedo a hablar de sexualidad. Cuando se empieza a decir diversidad sexual, orientación sexual, identidad de género, todo el mundo piensa, ya van a venir a hablarnos de marica. Cuando lo que les preguntan es ¿qué opinan de los heterosexuales? Veamos el video. Bueno, entonces la idea es conocer en Bucaramanga qué piensa la gente acerca de ciertas tendencias sexuales. Entonces, la pregunta es ¿qué piensas tú de las personas heterosexuales? ¿De la heterosexual? ¿Qué heterosexual? ¿Qué quiere decir? Pues, ahorita, en esta sociedad hay libre expresión, eso es incorrecto porque eso aquí se ve muchos arreperas, muchos maricas aquí en el parque que eso no es digo que se debe de ver acá en el parque, que es falta de ilancia de la policía. ¿Qué piensas? Yo digo que cada quien es según su ¿cómo le digo? ¿Qué piensas acerca de los heterosexuales? Pues, la verdad es que cada quien pone lo suyo, ¿no? O sea, respeto si las personas son así, pues, de todas maneras son diferentes formas de pensar, cada persona tiene su forma de ser, hay que respetar eso, no hay muy discriminadas a las personas por eso porque, pues, es lo que ellos sienten y tienen que expresarse como se sienten, porque no lo hacen, pueden vivir acomplejados y no pueden estar sexualmente como quieren estar. No me parece nada del otro mundo porque todas las personas somos libres de hacerlo lo que quieran, pues, se considera que ser heterosexual es algo negativo. No sabía qué decirle si lo vería bien o si lo vería mal, En este mundo nada más se hicieron dos pensadas, el hombre y la mujer y no tiene que haber un tercero. O sea, que se está en contra de las personas que son heterosexuales. Si estoy, no estoy de acuerdo con esas personas que tengan esas partes que no se deben de hacer en estos parques que es para la diversión de cuando un niño pasa, no tiene que ver eso, pero en conjunto cerrado que no se le cuenta nadie. O sea, ¿quién es como nace o como, o sea, pues, lo que le gusta, ¿no? Pues, si le gusta ser así, pues, mi mujer, no está así. Aún más si tienes una persona que te gusta y él te dice yo soy heterosexual, imagínese, ¿tú qué le dices? No, pues, muy raro. No sé, esas personas, o sea, no necesitan preguntarle si tú eres o si te gustas o sea, simplemente se da cuenta. Ustedes, ¿cómo responden? Un ataque. ¿qué? No, no, hay falta allá ¿qué hacer? Y más aún si, digamos, estás casada y descubres que tu esposo es heterosexual. Ya, grabe, ¿tengas por qué? Si llegara tu esposo y te dice soy heterosexual, ¿tú qué le dices? Pues ahí sí, no sé, porque supuestamente uno de casa con el amor de la vida de uno y que le salga heterosexual, ya hay mucho. Bueno, otra cosa sería, si usted tuviera un hijo heterosexual, ¿cómo respondería a él? Yo, eso va a uno desde, por cabeza es que se empieza todo, por casa, por casa es que empieza todo, pero de una vez uno le va a uno explicando las cosas como es desde, qué camino es de coger y qué no es de coger. ¿Usted le prohibiría a su hijo que fuera heterosexual? Pues ahí era un problema de su hijo, o sea, así es, trataste de ayudarlos, ¿sí? Pues no sé, pues, uy, ¿te consideras una persona heterosexual? No. En ningún sentido de la palabra. ¿Te consideras heterosexual? No, claro que no. Oye, no. No, no, no. ¿A usted le preguntan si usted es heterosexual? ¿Usted qué responde? Yo no, que me compreben con estos, porque yo nunca, yo no puedo hablar, yo no puedo yo no puedo hablar, yo no puedo hablar, yo no puedo hablar, hablar, yo no puedo Tarea para la próxima, que le expliquen a la gente que no sepa que es heterosexual, que es ser heterosexual. Gracias. 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 Si tienen preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, insultos, lo que quieran, aprovechen. ¿Vas a preguntar? Desde mi ignorancia, no, no. Sí. Sí, habla, pero usted mucha bulla fue. Yo no sé nada, pues, este tema. ¿Por qué cuando se refieren a un traves, dicen que son ellas? Una mujer no puede ser traves. ¿Por qué le dicen ellas? Él pregunta que por qué cuando se habla de travestis solamente se habla de ellas. También pueden existir los hombres travestis, los hombres transgénero y los hombres transexuales. Pero, ¿qué pasa? La sociedad está como más enfocada en que no se rompa la virilidad del hombre a partir de que el hombre sea mujer. Ese está más rechazado a que una mujer haga su tránsito y se vuelva hombre. Obviamente también existen. Incluso dentro de lo que estoy planteando para mi proyecto de investigación de trabajo de grado es analizar eso. ¿Cómo es el tránsito de las mujeres a hombres y visibilizar eso? Porque obviamente de lo que siempre se habla es de mujeres trans, la chica trans y rara vez a la del hombre. ¿Te pasa el micrófono? Pues antes no podíamos usar pantalón y nos podíamos llevar a la cárcel. No hay muy varias mujeres que estamos acá bajo ese consejo y ya no se usa. Pero sí, bienvenida a los hombres cabellos. Bueno, voy a recortar. ¿Me vas a ir después? ¿Sí? ¿Sí? Les voy a ir un poco de brevedad porque nos hacemos el rato. Bueno, brevemente, cuando se habla de estos temas, generalmente, cuando se habla de las diferencias, se tiende a dirigir todo esto hacia la búsqueda de la igualdad. Y yo soy una en las que nosotros para buscar lo delito y una de las partes que tenemos que buscar es la equidad porque las desigualdades en el tercero no son malas. Las desigualdades existen. Lo que está mal es que haya desigualdades que sean injustas y evitables, que son las inequidades. Entonces, a veces, uno sí tiene que poner desigualdades para llegar a reducir inequidad. Entonces, es un poquito para hacer aclaración cuando lo que me pasa no es que todos somos iguales, no, no somos iguales, yo creo que soy igual o mal. O sea, ni quiero que me digan que son iguales, somos diferentes y quiero mantener esa hipotencia, pero que en esa hipotencia hay que tener las oportunidades iguales. ¿Y esa es la palabra? También como para hacer una predicción pequeña, en el área de la salud, estoy haciendo mi maestra en bioética y si no estoy muy de acuerdo con tener que nombrar el tema del sexo así, nombrarlo porque sí, como culturalmente se nos ha enseñado. Actualmente se han identificado ya personas con deficiencia en la hormona DHD, en la hormona en la hormona DHD, en la hormona en la hormona en la hormona y la hormona o la comunidad de la hormona trans, la tenemos que patologizar para poderlas atender o si no, no se pueden atender. no pues estamos en un bar pueden seguir discutiendo bueno para cerrar como siempre si no les llegaron algunos de los tarritos el de las calcas o el de la Porto de Ontario lo dejamos allí en la mesa este ratico invitarlos a lo que es la próxima semana en lo de porque quiero el día martes 14 copia, remixes, copyright y el mito de la originalidad por Daniel Suárez Victoria Regia y lo mismo la del jueves 16 que se llama Ciudad de Mariposas Daniel Jaramillo que es director de Plantas y Mariposas La Trinidad volvemos a La Pascacia el jueves 23 para que una medicina innovadora viene Carlos Andrés Franco que es profesional de proyectos especiales de Ruta N también invitarlos a los que quieran quedarse en La Pascacia hoy hay un festival Alianza Rock van a tocar la banda Metropolitan hasta el fondo Roca Azul Dead Country Brothers La Volqueta Espacial y empezará en un rato entre 8 y media y 9 y vale 25 mil pesos y bueno feliz noche muchas gracias Fernando y un aplauso para vos aplausos 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 aplausos